de hoy, mis amores, vamos a aprender o a recordar las sílabas compuestas. ¿Cuáles son las sílabas compuestas? Las sílabas compuestas son aquellas que están formadas por tres letritas, ¿sí? A continuación, mis amores, les voy a presentar un trabajito, ¿sí? Vamos a ver. Un ratito. Y así se ven, ¿no, mis niños? ¿Sí se ve precioso? Sí, profe. Sí, profe. Y a ver, unas días positivas donde están las sílabas compuestas. Vamos, mis amores. Dice, sílaba BL mayúscula y BL minúscula. Aquí están sin las vocales. Y mis niños, pero ya vamos a ver con las vocales. Dice, siempre parece imposible hasta que se lo hace. Una frase muy bonita y motivadora, ¿sí? Cuando nosotros todavía no lo hacemos, ¡ay, qué difícil! No lo voy a poder hacer, pero si nosotros le ponemos ganas y hacemos las cosas, todo nos va a salir muy fácil y bien, ¿sí? Siempre nosotros debemos mentalizarnos, mis niños, que lo podemos hacer todos, ¿sí? En esta ocasión, mis amores, vamos a recordar las sílabas compuestas BL mayúscula y BL minúscula, ¿sí? Vamos, mis amores. Ojitos de capulía a la pantalla. Quiero que todos estén atentos. Vamos, mis amores. Vamos, mis preciosos. Vamos. Sílabas compuesta BL mayúscula y vamos a ver la BL minúscula también. Miren, ahí está la mayúscula, que unida con las vocales tiene su propio sonido. Miren, aquí tenemos la A y acá ya formamos la letrita, ¿sí? Miren, bla, la BL con la A suena bla. Vamos a repetir todos ahí en su casita. Usted repita bla. A ver, Abigail, quiero verte repetir, mi preciosa bla. Muy bien, Abigail, gracias. Bla. Vamos, continuemos. Con la E suena ble. ¿Cómo suena con la E? Ble. Míreme los labios. Ble, ¿sí? Muy bien. Miren, miren, acá. Con la I, ble. Con la I, ble. Vamos. Con la O, bló. A ver, quiero verte, Milán. Bló. A ver, bló. Y con la U, blú. Ya. Milán, por favor, ayúdame, mi niño, a repetir estas palabritas que están aquí. A ver, mi amor. Blá. 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 Blé. Blé. Blí. Blí. Muy bien. Bló. Bló. Muy bien. Blú. 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 Ya. Muy bien. Josué Cisneros, solo lo que le indico, papito. Vamos. Vamos, corazón. Josué. Sí, presente. Justo. Solo lo que yo te indico, me vas a ayudar. ¿Qué dice aquí, mi amor? Blé. Blé. Siga, mi amor. Bló. Bló. Siga, mi amor. Blú. Blú. Siga. Blá. Blá. Blé. Blé. Blí. Blú. 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 Mire, para nosotros pronunciar las sílabas compuestas a veces debemos exagerar un poquito. Y nosotros, mire, como que los labios nos comemos los labios. Mire, blá. Blé. Blí. Bló. Blú. A ver, todos ahí va a repetir en su casita. No me enciende el micrófono, pero vamos a repetir. Vamos. Les veo los labios a ustedes, mis niños, mis niñas. Les veo que trabajen. A ver, Ismael. Vamos a ponerle ganas y vamos a trabajar. A ver, vamos. Blá. Todos. Blá. Sebastián Benjamin. Blá. Blé. Blí. Bló. Y blú. Ya. Muy bien. Vamos, mis amores. A continuar. Vamos a practicar. ¿Qué vamos a practicar, mis amores? Vamos a practicar algunas palabritas, sí. Vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer, sí. Vamos. Mire, aquí tenemos la sílaba BL mayúscula, sí. Vamos, mis amores. Ya. Vamos, mire, aquí está la BL mayúscula y la BL minúscula. Y vamos a practicar. Todos va a repetir ahí en silencio. A ver, Elian, vamos. Blá. Blé. Quiero verles mover la boquita. A ver, yo les veo. Voy a repetir de nuevo porque no les veo interactuando a todos. A ver. Blá. Blá. Blé. Blí. Bló. Y blú. Aquí tenemos la BL mayúscula con las vocales. Y aquí tenemos la BL minúscula. Vamos, Elian, por favor, ponga atención. Blá. Repitan todos. Blá. Blé. Blí. Bló. Y blú. Sí. Miren, entonces estamos nosotros recortando la BL con las vocales, sílabas compuestas, ¿sí? Vamos, mis pequeños. Ahora sí vamos a ver algunos ejemplos y me van a ayudar a leer. En este momento quiero que me ayude a leer Benjamin. Benjamin. A ver, Benjamin. Vamos, Benjamin Ruiz. Vamos, mi amor. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde hace? Blá. 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 Ya, lea, mijo. Blá. Blanca. 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 ¿Por qué estará con mayúscula? ¿Quién me dice? A ver. Porque es un nombre. Es un nombre propio. Es un nombre de... Es un nombre propio. Muy bien. Es un nombre propio. Vamos. Elizabeth Rodríguez. Ayúdame a leer, por favor. Tabla. Aquí, mi amor. Blanca. Tabla. Tabla. Habla. 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 ¿Qué será una tabla? A ver, ¿quién me dice? Es una tabla. Es una tabla. Es una tabla. Es una tabla de madera. Ya, muy bien. Pero me alzan la manito. Sí, vamos, mis amores. Acá. Mire. Christopher. Ayúdame a leer. Christopher Tapia. Lea. Lea. Lee. Lee. Lee mayúscula y lee minúscula. Lea, mi amor. Cable. 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 Sable. Sable. Sable y Mueble. Mueble. Elían Montes, por favor, vamos. Vamos a poner atención. Vamos, Elían. Quiero que me ayudes a leer. Espérame un minutito, ¿sí? Vamos, Elian Montes, vamos, ayúdame a leer Presente y charme Ayúdame a leer, mi amor ¿Qué dice aquí? ¿Aquí qué dice? Vamos, tú sí puedes Bli, lea mi amor Bli 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 No es Bli, sino Bli 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 A ver, patacitos cruzados, quiero ver tu boquita hermosa Bli ¿Qué más dice acá, mi amor? Bli Ya, lea Ne Ne Bli Bli Na Na, toda la palabra Ne Bli Bli Na Na Ya, siga Siga, Elian Bli 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 blindar, vamos, ¿qué dice aquí? Blindar ¿Qué dice aquí? Bli 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 A Toda la palabra Bli 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 ¿Qué dice? Biblia. Muy bien, Biblia. Vamos, vamos por acá. Me va a ayudar Arón. Vamos, Arón. Vamos, corazoncito. Lea, mi amor, ¿qué dice aquí? Lea, mi amor. Blanca. No, aquí, mi amor. Neblina, vamos, acá. Neblina. Neblina, ¿qué más? Blindar. Muy bien, ¿y acá? Blime. Vi. Biblia, vamos, mi amor. Biblia, vamos. Vi. 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 Despacito, a ver, mi precioso, despacito. Vamos, voy contigo. Vi. 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 V. V. Biblia. 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 Ti. Biblia. Biblia. Biblia, solito, mi amor. Déjenle a mi niño. Él sí puede. Por favor. Vi. Vi. Biblia, mi hijo Ya regreso, mi amor, contigo Tranquilo, vamos Vamos, Milan, por favor Milan, ponga atención Y vamos, por favor ¿Qué dice aquí? Bloque Diga Hablo, vamos Ponga atención, siga Que 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 Pueblo Otra vez, lea Pueblo Pueblo Por favor, pongan atención Porque estamos trabajando Con sílabas compuestas ¿Sí? Vamos Vamos acá Voy a ir con otro niño Para que quede Bien Leídas estas palabritas ¿Sí? Vamos Sebastián Córdoba A ver Lea, por favor Sebastián Córdoba No está Sebastián ¿Qué pasó? Bueno Vamos Vamos Sebastián Briceño Ayúdeme a leer Hay Bloque Ya Siga Pablo Siga Pueblo Mati Torres Ayúdeme a leer Por favor ¿Qué dice aquí? Presente A ver Mi vida Por favor Ayúdeme a leer Blue 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 ¿Qué dice aquí? Blusa ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Es Es una música ¿No? ¿Aquí qué dice? Blue Son Bueno Mis preciosos Hemos visto Algunas palabritas O ejemplos Que se escriben con las sílabas compuestas B, L y con las vocales Entre las cuales tenemos Bla mayúscula y bla minúscula Blanca Tabla Habla Aquí tenemos con ble Cable Sable Mueble Aquí con ble Neblina Blindar Biblia Con blo Bloque Pablo Pueblo Con blu Blusa Blues Blusón Blusa 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 Blusa